Mira, no lo vamos a hacer esperar más, así que mando un aplauso. Pincho por aquí, le deseo unas buenas noches. David Cantera, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Hacemos la Goma. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, estoy aquí un poco... Todavía tengo la voz un poco a lo Miguel Bosé. Porque he estado en Almuñécar en la concentración y me vine con una afonía, pero grave, que a mí que no me gusta casi hablar. He estado dos o tres días, he hecho voto de silencio, como los monjes. Bueno, primero agradecértelo doblemente por pasarte por aquí, por pasarte además, que has pasado, y lo sé por Daniel también, que has pasado unos días chungos. Yo te he escrito hoy, te he dicho tranquilamente, si no hablamos la próxima semana, te lo agradezco. Y bueno, en Almuñécar, que nos pilla a nosotros cerquita, que estamos en Granada, tampoco se está tan mal, ¿no? Como para ponerte así. No, que va, Almuñécar, además nos acogen en el Hotel Helios de Maravilla. Es el sexto año consecutivo que hacemos ahí la concentración. Y la verdad es que es un placer. Y tenemos esas carreteras que este año ya me daba cuenta de que aparte de que me estoy haciendo ya un poco mayor, no viejo, ya llevo unos cuantos años en el tingao porque no me hacía falta ni ponerme los GPX en el coche para salir a entrenar, porque me lo conocía por donde íbamos a ir. Ya sabía por dónde había que girar por todos los lados y subir y bajar. Bueno, un poquito de provincia de Málaga, imagino, ahí cruzando hacia Vélez-Málaga, un poquito de carretera de La Cabra, un poquito de zona de Lanjarón, Orjiba y demás, no imagino. Sí, claro, aprovechando un poco para... Hemos hecho una semana, la verdad, que muy, muy, muy buena. Estoy muy contento con el trabajo que ha salido. Y aprovechamos uno de los días, el día más largo, que salieron un montón de horas, para ver la primera etapa de Vuelta a Andalucía, que sale de Almuñécar. Y va a llegar a... Cadia, a la Alpujada. Cadia, eso. Estaba yo pensando, sabía que empezaba por Cadia, estaba pensando el pueblo. Sí, estuvimos viendo la etapa por Trevelez, que paramos a tomar, los directores, a tomar una tapita de jamón. Los corredores seguían haciendo kilómetros. Y la verdad que una etapa preciosa, la primera de Vuelta a Andalucía. Bueno, la tendremos ahí el día 14 de febrero. Además, ya tuvimos el otro día aquí a Joaquín Cueva, el director de Vuelta a Andalucía. Y la verdad es que deseando también que empiece la 70 edición, del 14 al 18 de febrero. David, lo primero también, enhorabuena por el arranque de 2024, porque lo comentaba con mi compañero Andrés, ¿se puede decir a las claras que Burgos BH es ahora mismo el equipo más en forma del nuevo año? Bueno, eso suena demasiado... pretencioso demasiado. Ahora mismo, según el ranking Lucy, hoy nos ha superado Ineos, creo. No suena mal tampoco, ¿eh? Que te supere Ineos, en este caso. Han tenido que apretar ahí para superar al Burgos, pero ahí están. Y bueno, pues al final, lo que he comentado en otras tantas entrevistas, es que el sistema este actual, que no nos hemos inventado nosotros, que estamos inversones, y nosotros no hicimos más que poner la máquina a trabajar de la cabeza, los papeles, todo el grupo de trabajo que formamos, la dirección deportiva y técnica, y ver de qué manera podíamos ir rascando, ¿no? Porque al final, el ciclismo actual, la categoría nuestra, es una categoría sin calendario asegurado, jugamos en una misma liga de puntos, pero no tenemos un mismo calendario, no tenemos las mismas oportunidades de puntuar, y entonces, pues, hay que sacar el ingenio para, pues bueno, mantenerse en esos 40 puestos que nos van a exigir este año, y los 30 que nos van a exigir para el 2025. Y, pues estamos, pues bueno, satisfechos, salió Eric en el Panamericano, ya rascó, y esos puntos sumaban para el 2024, y Aaron, que aunque ha corrido con su federación, las victorias no cuentan para el equipo, pero los puntos sí vienen para el equipo. Y era, bueno, pues cuando se fichó Aaron y a George Jackson, pues la intención era esa totalmente, que pudieran correr con su selección, y para ellos bien, porque, bueno, les sirve de preparación muy bien en su país, y para nosotros estupendo. ¿Cómo nace, o cómo sale al aire para vosotros el nombre de Aaron Gate? Que ahora mismo yo creo que es el gran nombre en esta última semana y algo, con las cuatro victorias, con la clasificación general que se ha llevado en la carrera en su país. Bueno, nosotros nos encontramos en una circunstancia que no esperábamos, porque habíamos sido previsores, que nos encontramos en mitad de la Vuelta a España, que por circunstancias, nuestros dos velocistas, Manuel Opeñalver y Miguel Ángel Fernández, ya estaban, pues, en vías de renovar, o renovados prácticamente, y nos encontramos por diferentes circunstancias, que, bueno, pues, este mundillo al final, pues, cada uno lucha por sus intereses de la mejor manera que cree, aunque, bueno, todos no compartamos las formas, pero, bueno, el tema es así, pues, nos encontramos que no teníamos sprinters, y entonces, pues, nos lanzamos al mercado. Son casos diferentes, Aaron y George, a George, George Buglas y a Jambal, porque tanto Jambal como Buglas sí que estaban contactados directamente ya previamente, y había habido un seguimiento, pero cuando estábamos en esta circunstancia y el equipo ha vuelto, pues, salió la noticia de que no iba a renovar la licencia. Nosotros habíamos corrido Hainan y Jackson había ganado tres etapas. Nos pusimos en contacto con Jackson. Mi compañero Damián se puso un poco a trabajar eso y de la mano de Jackson vino Aaron, que estaba sin equipo y un corredor como Aaron Gate, que es campeón del mundo en pista, que tiene un gran bagaje y demás, pues, pues nos pareció... Por un lado, hemos estado con el demonio bueno y el malo, porque nosotros tenemos un carácter muy español y, joder, para nosotros nos gusta tener los máximos corredores españoles, pero, claro, estás con la espada, contra la espada de la pared con el tema de los puntos y, bueno, pues, claro, valoras, pues, todo y dices, pues, pues a por ello y, bueno, unas negociaciones fáciles, entre comillas, nos entendimos bien, curiosas, porque había que reunirse a las cinco de la mañana o así para que allí fuera de día y aquí pudiéramos cerrar el tema porque, claro, ellos dormían, nosotros estábamos allí al revés y, bueno, la verdad que Aaron me sorprendió mucho porque nada más firmar con nosotros, él vive en Andorra cuando está en Europa y nos pidió venir a Burgos. Lo primero me dijo, bueno, yo quiero ir a Burgos, quiero estar con vosotros personalmente, presentarme, conoceros, y eso, cuando un corredor hace eso es que tiene algo, o sea, que tienes, que desde el minuto uno notas que va a estar implicado en el equipo. Cogió un tren, se vino a Burgos, estuvo dos días con nosotros, miró todo el material, la bici, bueno, si os habéis fijado, en Neuzerlanda ha ganado con una BH, o sea, que se ha ido, que somos un equipo modesto, pero que en noviembre tenía su bicicleta y su casco y sus gafas y sus cosas del equipo, o sea, y así, así se fragó todo. Dale, Andrés. Por lo que nos estás contando, David, entendemos que este nuevo sistema de puntos o la nueva importancia que tienen los puntos en el ciclismo profesional es lo que también obliga a reconfigurar el mercado y a buscar oportunidades que pueden sonar un poco exóticas para un equipo pro team español, como ya no es el caso solo de estos dos neozelandeses que han llegado, sino también los has mencionado tú mismo, David, Ezein Bayar, que es de Mongolia, Boulas, que es griego, que si no me equivoco también es un corredor muy rápido que puede meterse muy bien en la lucha por las volatas y nos lo decías, es que detrás de todo esto está también la importancia de sumar puntos. Claro, ahora mismo es que es el todo, ¿no? es el sumar puntos, el estar en la clasificación lo más adelante posible es lo más importante ahora mismo, o sea, no hay, bueno, pues hombre, las victorias están muy bien, pero pues hay que sumar las dos cosas, que haya victorias importantes y que haya puntos, ¿no? lo uno va un poco de la mano de otro, pero luego yo quiero destacar una cosa que es que Buglas o Sin Bayar, ¿no? que es el nombre de Pila Selo, es que van a sorprender como corredores, es que no hemos fichado con todos mis respetos a un corredor de un país X sin tradición ciclista para que gane su campeonato nacional, es que hemos fichado a muy buenos corredores, es que son muy buenos, es que lo van a demostrar y yo estoy seguro que la gente se va a sorprender porque porque son corredores que pues bueno ahora en la concentración se han hecho varios test, tenemos muchos datos ya de referencia de ellos, son corredores que no han tenido la oportunidad de correr en Europa, es muy difícil, se meten, pues es igual, meten en un calendario más asiático y es muy complicado, al final que ellos vengan a hacer la apuesta nadie se atreve, bueno, pero es que son buenos corredores, o sea, los cuatro corredores, digamos, los dos neozelandeses, Sinvallar y Buglas, son cuatro muy buenos corredores, perfiles diferentes, Buglas y George Jackson más sprinter puros, Sinvallar, vamos a decirlo con todos, con la voz pequeñita, es como un Valverde en pequeñito, no vamos a decir, es un buen puncher, un buen rematador en cotitas pequeñas de final, esas cosas de un buen rematador final, y Aaron Gates es un todo caminos que te puede ganar en sprint masivo, igual no tiene esa punta de velocidad, pero en grupos reducidos, carreras duras, las clásicas de Francia el año pasado, hice Yolo, Iria Atlantique y Cholet y nosotros hicimos quinto y sexto con Peñalber y Ciril y él hizo séptimo en esa carrera, son carreras duras de repechos, es un tío muy potente y es un tío veterano que sabe correr muy bien, que tiene las cosas claras, creo que nos va a aportar mucha solidez en todo ese tipo de carreras. David, la pasada semana que estabais concentrado en Almuñécar, todo el bloque del equipo prácticamente, ¿cómo se vivió, cómo vivió el equipo técnico y cómo vivían los ciclistas eso de un día gana, otro día gana, otro día gana, joder, esto parece que va algo más en serio, ¿no? Joder, pues sí, el primer día, pues claro, bajas al desayuno, ¿no? O transcurre por la noche y además levantar, pues miras el prosaqlinestad, ¿no? Y el de Twitter y todo por ahí, a ver, coño, ha ganado, joder, hemos ganado, tal, joder, qué bien, tal, fenomenal. Claro, al día siguiente vuelve a ganar y al otro día y, pues mucha alegría, ¿no? Porque al final dices, pues, joder, que el equipo, porque en realidad el equipo no ha empezado a correr, que el equipo no haya correr, no ha empezado a correr y hayamos metido 75 puntos, pues la verdad es como lo que decía Rockefeller, ¿no? Que no hay que trabajar por dinero, sino que hay que hacer trabajar, o sea, hay que hacer trabajar el dinero por uno y no uno por el dinero. Pues esto es lo mismo, al final ha sido una cosa bonita y yo creo que, bueno, nos ha dado un poco estímulo positivo, ¿no? A todos para ver que, que bueno, que se pueden ganar carreras y que empezamos con buen pie. He echado un vistazo y he visto que que Bugla sí que, bueno, está ya en España, llevo unos días ya en España, si no me corrige, y que va a debutar este fin de semana en las dos carreras que hay en la comunidad valenciana, al menos lo que he visto en ProCycling Stats, en, creo que ya ha confirmado el 7 que vaya a llevar a las dos carreras, pero me gustaría preguntarte y lo ha preguntado también la gente por el chat, que aquí en Twitter van interactuando también la gente por ahí por el chat, ¿cómo vais a integrar a Saint-Bayard, a Gate y a Jackson en Europa? O no sé si la idea es hacer más esas carreras como ahora mismo están haciendo Jackson, Gate, no sé, cuéntanos un poco cómo va a estar estructurado, sobre todo para ellos tres, el calendario en 2024. Bueno, nosotros este fin de semana, aparte de correr el sábado y el domingo, tenemos a Eric corriendo a los nacionales en Uruguay, también es muy importante para el equipo, el sábado corre la crono, el domingo corre la ruta y bueno, pues también es un campeonato nacional con un buen número de puntos en juego y es bastante importante y luego a nivel de lo que nos comentas, nosotros la idea es darles un calendario mixto como un corredor más. Así que quien esté un poco en todos estos temas o en algún tema laboral, pues Buglas puede correr más rápidamente porque es intracomunitario y los extracomunitarios pues no entiendo muy bien como en este país alguien que viene con un contrato de trabajo que viene a trabajar a España, ¿cómo puede tardar el tema cinco meses, cuatro meses en conseguir el permiso de trabajo? Que no lo entiendo, no lo entiendo cuando oiga la gente entra por la puerta a la frontera y aquí no pasa nada y luego pues hay muchos problemas, es muy complicado y para equipos pequeños como nosotros que no tenemos una gran administración de secretarias, de abogados o tal, pues es muy complicado porque es un proceso tedioso de conseguir su permiso de residencia y de trabajo en España hasta que no lo tienen lo pueden correr y en eso estamos, está en proceso, esperamos que a finales de enero estén todos la situación ya perfectamente regulada que empiecen a correr. David, yo quería preguntarte por el trabajo específico de la velocidad en el equipo porque es verdad que el sprint ha alcanzado una dimensión diferente en los últimos tiempos en Burgos BH, habéis tenido a Peña al ver que se ha consolidado o se está consolidando con muy muy buen sprinter, ahora este año en la plantilla está Buglas como nos has comentado que es rápido y de los dos neozelandeses sobre todo Jackson es un corredor especialmente rápido, ¿cuánto tiempo se dedica ahora a trabajar la velocidad o cómo trabajáis el sprint en los entrenamientos y qué dimensión tiene ahora esa parte de esa disciplina del ciclismo en el equipo Burgos BH? Bueno, esto es una pregunta un poco difícil de contestar en un espacio corto de tiempo pero bueno para sintetizarlo todo un poco por ejemplo el trabajo que se ha hecho en Almuñeca se ha hecho con dos grupos diferenciados por un lado los sprinters más rodadores y por otro lado el grupo de escaladores y pues se ha trabajado menos un día y el día del café digamos que hubo un día de descanso y yo y el día largo que hicimos la primera etapa de la vuelta a Andalucía el resto de días han trabajado en grupos separados ritmos separados tras coche separado simulación de sprints ellos han hecho simulaciones de sprint lanzamientos bueno y luego Víctor de la calle nuestro preparador lógicamente es el que va mandando el trabajo específico semanalmente a cada uno de los corredores dependiendo un poco de lo que tengan que trabajar más dejando a un lado esos cuatro incorporaciones que yo creo que nos ha quedado bastante claro para lo que Burgo ha cambiado podríamos decir así si me permite un poco su estilo habitual también buscando el tema de los puntos el resto del bloque sí que guarda bastante similitud a lo que venís trabajando en los últimos años por lo que bueno la marcha de Pelayo imagino que trastoca un poco todo y demás ¿qué queda ahí para el resto del calendario español que vais a hacer? imagino que saldrí bastante a Francia a Portugal ¿qué es lo que nos puedes destacar de lo que queda en ese resto del bloque? bueno la verdad es que creo que y lo pienso sinceramente que tenemos un muy buen equipo que está muy compensado que el nivel medio ha subido muchísimo en el equipo y bueno sí que es verdad que igual pues Pelayo que nos hizo unas actuaciones muy destacadas el año pasado pues es un corredor que perdimos pero tenemos un buen bloque no hay que olvidarnos de que José Manuel Díaz es un corredor super sólido ya con veteranía tenemos por supuestísimo a Víctor Langelotti que no os recordáis la victoria que consiguió el otro día o sea la última en Turquía ante Blasov que no ganó ante cualquiera o sea son corredores de muchísimas garantías para arriba luego tenemos corredores también como Vol o Ezquerra que también son ya de la casa de hace muchos años que tienen mucho que tienen mucho oficio que físicamente están muy bien que siguen creciendo aunque ya tengan una edad están dando un pasito van dando pasitos y bueno los jóvenes también ¿no? Delgado Sinué Chumil Eric por supuesto que antes le nombraba que es un corredor que ya hizo el año pasado un gran año y bueno que con un año profesional pues dará un saltito seguro y bueno otros muchos pues como Kaminka que pues también es un es una garantía para las carreras duras Pelegrí o Chava que ya el año pasado tuvo un mal año es un corredor muy rápido no lo hemos nombrado pero es que dentro de ese grupo de rápidos tenemos a Fuentes a Rodrigo a Chava a Pelegrí a Mora que cuando no haga pista es un buen lanzalador o rematador según las circunstancias que si lo sumas a Buglas a Jackson y a Arongate mira que tren no te puede salir y a eso también tenemos a Izquerra y a Vol que pueden hacer ese trabajo previo a las llegadas es que tenemos tanto para para estar arriba o sea para estar con los mejores en la montaña pues ya sabemos que es muy difícil que si la carretera acaba para la etapa acaba para arriba pues va a haber un ramillete de corredores pues que está bueno nosotros sabemos tenemos que saber dónde es nuestro hueco pues es decir pues no estar entre los 15 primero los 20 o los 10 depende de la circular el nivel de la carrera sabemos que es muy difícil pero de cara a meta en los sprints yo creo que hay tenemos que ser ambiciosos siempre tenemos que ser ambiciosos pero bueno que tenemos tenemos un muy buen equipo preguntaban por el chat decía Paul dice ¿cómo cambia la estrategia respecto al desarrollo de corredores locales por todo lo que hemos hablado anteriormente? tenéis también el acuerdo con Cortizo que precisamente suben tres ciclistas en este 2024 sí seguimos con el acuerdo con Cortizo un acuerdo que pienso que es muy fructífero no hay más que ver los resultados de los corredores que hemos ido haciendo seguimiento y que Cortizo el club ciclista padrones ha trabajado con ellos muy bien como Sinue y David y Chumip y bueno pues seguimos igual nosotros hacemos un sondeo del campo amateur yo personalmente yo personalmente intento ir a pues a unas cuantas carreras amateurs intento estar lo más informado posible ahora parece que hay que estar informado de las carreras infantiles más que de las de su 23 porque está esto que es una puta locura pero bueno yo creo todavía que pienso que chavales de 20 años 21 22 o sea que es que son corredores súper válidos es que aquí está perdiendo el norte hay grandes estrellas pues como del toro que ayer ganó recién pasado y lo sabrá como en todos los deportes pero no creo que sea el camino a seguir porque yo realmente pienso que ese camino no es bueno va a acabar mucha gente estallada de la cabeza porque un chaval de 17 o 18 años no está preparado para el profesionalismo por mucho que quieran vendérnoslo yo es mi pensamiento creo que necesita un proceso de madurez seguro que hay Poacarse o del toro o Carlos Rodríguez o Ayusos seguro pero son 4 o 5 corredores no podemos ahora de repente todos los corredores que pasan a profesionales con 17 años que para mí me parece una locura En tu caso David además tú reivindicas digamos la figura del equipo Protein como ese camino lógico también de muchos corredores que están en categoría sub-23 y que el salto al profesionalismo lo encuentran gracias a las estructuras Protein que hay en España obviamente no solo Burgos está Caja Rural está Aker Pharma está Euskaltel porque lo estás comentando es verdad que estamos viviendo un tiempo en el que vemos a muchos jóvenes que bueno directamente desde Juniors hay casos que estamos viendo que saltan a profesionales pero no nos olvidemos tampoco de lo que muchos otros hacen que es ir dando pasos desde la categoría sub-23 y normalmente encontrar sus oportunidades como profesionales en los equipos Protein sí bueno yo creo que a lo que nosotros respecta creo que estamos haciendo un buen trabajo ahí están los resultados este año Pelayo bueno civil es un caso diferente pero que si no hubiera sido porque el Burgos les rescató pues igual pues igual por desgracia hubiera tenido que dejar el ciclismo de todo a saber y corredores que han ido al World Tour y yo creo que los equipos de la categoría nuestra que cada vez se nos está poniendo más difícil pues hacemos un buen trabajo animamos mucho las carreras damos oportunidad a los jóvenes pero pienso que es una categoría que ahora mismo está una reglamentación un poco difusa nosotros pues no sé como un World Tour a principios de año tiene garantizado X días de competición tiene garantizado y obligado también por otro lado es que nosotros no tenemos garantizado absolutamente ni un día de competición o sea das por hecho que tu calendario nacional te van a invitar pero bueno te van a invitar si la organización quiere entonces es muy complicado salir a correr tienes que estar pidiendo invitaciones y conviene al organizador pues porque tiene más World Tour pues no vas o vienes y los equipos como crecen pues crecen corriendo con buenos equipos corriendo buenas carreras ¿no? al final pues estamos en una misma liga pero no corremos es lo que me repito es lo mismo que antes y pienso que que es un equipo de nuestra categoría es totalmente vamos es un buen trampolín para muchos corredores y auxiliares también ¿no? y mucho personal mucho profesional que trabaja luego en todo este circo del ciclismo hoy ha salido David la relación de equipos también los invitados para la próxima edición del Tour de Francia de este año en 2024 imagino que vosotros también estaréis pensando un poco en esa invitación a la Vuelta a España que a fin de cuentas es el culme o la gran cita de de toda la temporada ¿no? para los cuatro protein españoles pero está ese problema también ¿no? el tema de las de las invitaciones para para la Vuelta a España que que nos lleva bueno pues los últimos años dejando a dos fuera dos dentro excepto algún año por por excepción de la UCI no sé cómo qué conocéis ahora mismo de esa situación cuándo esperáis resolución si estáis intranquilos si estáis más tranquilos pues hombre no os voy a engañar si digo que no lo pienso ¿no? y que lo tengo en la cabeza ese run run pero también es verdad que me centro mucho en el día a día y en nuestro trabajo ¿no? yo este año hemos planteado nos hemos planteado el inicio de temporada igual que el año pasado sabemos lo importante de empezar bien lo mejor que podamos tanto en un ranking puntos como pues bueno como la imagen la mejor imagen posible que pueda dar el equipo y en eso estamos hemos demostrado que somos un equipo sólido que hemos crecido mucho desde el 2018 que hizo la primera vuelta que sin desmerecer al resto pues para mí el Burgos VH ha sido el mejor Pro Conti en las últimas ediciones de la Vuelta a España y bueno pues que trabajamos muy duro para que nos vuelvan a invitar nosotros vamos a hacer todo lo que esté de nuestra mano luego las invitaciones pues no están de nuestra mano nosotros queremos tener los argumentos encima de la mesa luego entendemos que somos más equipos en España y bueno pues que el organizador tendrá sus tendrá sus opciones pero bueno por lo menos nosotros lo que a nosotros respecta que no nos quedemos con la cosa de si hubiéramos hecho si hubiéramos empezado si esto lo hubiéramos planteado pero nosotros lo planteamos a tope para para tener todos los argumentos mejores posibles y luego el resto pues lo que te decía no lo tenemos no está en nuestra mano ojalá podamos volver a asistir a la vuelta y volver a hacerlo pues lo mejor que el equipo pueda que ya hemos demostrado que bueno los últimos años hemos quedado 12 por equipos en la penúltima etapa este año hicimos terceros hicimos una victoria de etapa en el 19 hemos hecho puestos y cosas bonitas aparte de muchas visibilidad que hemos dado a la carrera pues en etapas que quizá bueno escapadas entre comillas fáciles que eso no es fácil no tiene poco un tío 200 kilómetros a 45 de media eso luego con otro pero que hemos demostrado que los días complicados y difíciles hemos leído bien la carrera que hemos jugado nuestras cartas y estamos deseosos de saberlo yo me imagino que febrero marzo como otros años pues se dará a conocer la siguiente pregunta iba sobre eso ¿os aliviaría el conocerlo antes? porque la mayoría de las veces tarda bastante en salir ¿os aliviaría o cambiaría algo el proyecto en sí el conocer Burgos no va este año o Burgos sí va este año? bueno nosotros ahora mismo lo que hacemos es un planteamiento hasta campeonatos de España de la temporada porque ahora nos centramos en empezar a tenemos un juego en febrero en marzo y abril y marzo que es una locura auténtica me parece que entre febrero y en finales de enero febrero y marzo 50 no sé muchísimos días de competición y entonces lo que te digo hacemos como dos bloques diferenciados todos los años trabajamos hasta junio y de junio en adelante para bueno pues para que el bloque que va a hacer las World Tour Cataluña y Chula y demás puedan hacer su bloque de altura entonces bueno pues a nivel de preparación y hombre a nivel motivacional lógicamente a nivel de preparación no es que varíe mucho porque luego todo el mundo correría campeonatos y se va todo el mundo a altura va a bajar de cara pues agosto y pues Burgos y vuelta a España ¿no? un poco más o menos esa dinámica la tenemos cogida si no hay vuelta a España pues tendremos que pensar un poco qué otras opciones tenemos qué calendarios cómo lo hacemos o tenemos cosas prepensadas ¿no? pues no vaya a estar ahí a lo loco bueno no lo que te digo de momento vamos a como el Cholo partido a partido bueno Andrés alguna de las de las últimas que le hemos dicho a Daniel y también a David media horita y no queremos pasarnos Sí yo tengo una última cuestión aunque sea volver un poco sobre el tema de los puntos pero es una igual es una sensación mía por eso ahora que tenemos aquí a un director de un equipo quiero planteártelo a ti a ver cómo lo ves tú a mí me da la sensación de que desde que el sistema de puntos es tan importante para los ascensos descensos de los propios World Team y demás parece que está más caro ganar que nunca ¿no? porque en carreras en las que antes a lo mejor los equipos de la primera división no se las tomaban de la misma manera y los Pro Team podían tener más oportunidades de destacar o de conseguir victorias ahora también los equipos de primera van con todo ¿es una sensación mía o es verdad que está pasando en muchas pruebas? Bueno es una sensación que tienes que es real es así o sea ya el sistema de puntos y donde hubo un punto de inflexión grandísimo fue la pandemia 2020 cuando se retornó al calendario de competición claro nadie sabía si se iba a volver a confinar a parar el calendario entonces todos los equipos decíamos hay que aprovechar a tope o sea a tope a tope a tope y claro desde entonces parece que todas las carreras se juegan a fuego es increíble o sea es una pasada es que es que es alucinante es que ves medias las primeras dos horas hay veces que dices pero es que esto es increíble o sea como se lucha y luego lo que dices tú claro lo que piensas tú lo pienso yo lo piensa el director de otro equipo y del otro yo si en la clásica de Armería bueno o en Valencia o en Castellón esta semana ¿no? llevo en el grupo de 85 corredores pues tengo uno y dices pues tengo uno muy muy sprint pues venga pues un compañero intenta colocarle y los otros intentar estar entre los 20 primeros porque porque claro el mes de 20 puntos igual te llevas 35 o 40 ¿sabes? y no tienes las garantías de que vas a ganar si trabajas para ese corredor porque hay 7 World Tours ¿sabes? entonces pero es que los World Tours también lo hacen igual al final si os dais cuenta en una clasificación igual han ganado el lanzador el lanzador no para el cacho de tercero cuarto lanzador no para y hacen primero quinto octavo doce antes antiguo antaño lanzaban a Cipollini y en los últimos 100 metros iban levantando los brazos andando hace mil años y bueno y no hace tantos años lanzaban a Sagan y más de lo mismo sus compañeros entraban el 30 ya se dejaban caer ahora ya no pasa eso hay una importancia brutal David antes de despedirte te quería preguntar por dos nombres propios en este caso uno lo han nombrado anteriormente que era el de Manuel Peña Albert que ha cambiado de equipo en este caso Saida Olo Cometa y bueno Polti Cometa y otro lo preguntaban por el chat y fue o es el caso de Ardila que estuvo también ligado al equipo el año pasado 2023 no sé si nos querías comentar algo sobre la salida de esos dos ciclistas después de las temporadas que han estado del tiempo que han estado cada uno pues Manolo es un corredor con el que siempre he tenido una afinidad muy buena en lo personal es una gran persona le tengo un cariño muy especial pero bueno al final esto es deporte profesional ha habido un punto de inflexión en el que él pensaba de una manera y el equipo de otra y bueno pues yo le deseo todo lo mejor en Polti espero que siga creciendo como corredor que gane cuando no estemos nosotros que tenga un buen calendario en Italia y gane carreras allí y cuando hacemos nosotros que quede por detrás pero no de verdad es una gran persona y un gran chico y espero que siga creciendo como corredor y de Ardila pues bueno fue una apuesta que se hizo fue un corredor que vino un poco por circunstancias al equipo y no encajó para nada en la estructura no encajó en el calendario no no tuvo no tuvo afinidad en general ni con sus compañeros creo que es lo que os comentaba antes es un buen chico no tengo nada que reprocharle pero es un corredor que pasó con unas expectativas grandísimas cuando ganó el Girino que igual le hicieron creer que iba a ser Poacar 2 y la realidad pues es que era otro tipo de corredor y él estaba muy frustrado y yo creo que toda esa frustración no le estaba haciendo nada bien y bueno pues al final no encajó y sin más pues salió del equipo y no y ya está no hay más historia nuevas etapas también la que ha abierto Burgos BH para este 2024 que ha arrancado de una manera espectacular aunque aquí David Cantera quiera quitar un poquito de presión pero ha arrancado de una manera espectacular también con esa plata de Sebastián Mora en los europeos de pista en este caso y David desde aquí desde Hacemos la Goma te agradecemos también a Daniel al jefe de prensa que siempre estéis pues prestados para entrar por aquí y charlar con nosotros y desearos lo mejor en la temporada 2024 que ya desde este fin de semana sigáis con la racha de victoria ¿por qué no? Pues sí la verdad es que estoy ya con muchas ganas de que arranque la temporada de ver como engrana todo porque claro las sensaciones son buenas pero hay que debatirse a los rivales y ahí es donde el examen ahí es donde vale el examen creo que hemos hecho un gran invierno la verdad es que estoy súper contento con el equipo de trabajo que tenemos tanto directores preparador y todo el staff y la verdad que estoy muy muy contento el año que de todos el que todos estos últimos años he estado contento pero este año estoy contento especialmente y creo que además hay un buen armonio en el equipo que se respira y esas cosas se ven y no sé pienso que vamos a vamos a hacer un buen año y nosotros que lo contemos por aquí David estamos en contacto y muchísimas gracias mucha suerte vale gracias a vosotros un abrazo ahí despedimos se marcha David Canter Andrés la verdad que